¿Cómo calcular las porciones de una torta? Antes de definir la porción de una torta, es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones. La altura de la torta es relevante porque mientras más alta la torta, la porción debería ser más delgada. Y al revés, si la torta nos quedó más baja, la porción debería ser más ancha. La densidad de la torta se refiere a los ingredientes que se encuentran en el relleno y en la decoración. Si estos ingredientes son pesados, entonces las personas quedarán satisfechas con un trozo más pequeño. Y la última consideración es el tipo de evento. Por ejemplo, en una boda, las porciones suelen ser muy delgadas, al igual que las porciones para niños. Sin embargo, si queremos realizar una venta, deberemos definir una porción de acuerdo al costo de la torta. ¿Cómo sumamos altura en una torta? Lo primero que define la altura es el alto del bizcocho. Y por supuesto, no tendremos la misma altura con un bizcocho que ha subido a los tres cuartos que otro que ha subido al tope. Sin duda, esto dependerá de la cantidad y el tipo de mezcla que contenga. Lo mismo ocurre con la altura del relleno, la cual se definirá por la cantidad y firmeza de los ingredientes que estemos utilizando. Finalmente, lo que colocamos sobre la cubierta también puede hacernos aumentar la altura. Por ejemplo, tendremos alturas diferentes si solo glaseamos con chocolate o la cubrimos completamente con fondant. Veamos ahora cómo cortar una porción. Lo primero que hay que señalar es que el corte dependerá del tipo de molde que estemos utilizando. En cuanto a las tortas circulares, éstas se cortan de acuerdo a su tamaño. Por ejemplo, aquellas que son inferiores a 26 centímetros, basta con fijar un punto en el centro y cortar en forma de triángulos. Sin embargo, desde 26 centímetros hacia arriba, ya se pueden fijar círculos concéntricos. Mientras más grande es el tamaño de la torta, significará que tendremos que dibujar más círculos concéntricos. Y la distancia entre ellos es opcional. En el caso de las tortas que son rectas, basta con cuadricular, con el ancho y largo que definamos por porción. Ahora veremos cómo calcular las porciones según la forma de los moldes. Las medidas que iremos modificando son los anchos y los largos. La altura queda al criterio personal. A continuación, mostramos cómo calcular la cantidad de porciones para moldes redondos. Aquí lo relevante es determinar cuánto vale el contorno del molde. Para ello existe una fórmula matemática, pero la hemos representado y simplificado de la siguiente manera. Ahora veremos cómo aplicarla mediante ejemplos. Acá tenemos un molde redondo de 26 centímetros. Y queremos saber cuántas porciones de 3 centímetros podemos obtener. Pues bien, si reemplazamos los 26 centímetros y los 3 centímetros en la fórmula, obtendremos 26 porciones cortadas en triángulos. Otra forma de cortarlo es utilizando círculos concéntricos y para ello nos definiremos porciones de 3 y 6 centímetros de ancho. Comenzaremos cortando el círculo exterior en porciones de 3 por 9. Aplicamos la fórmula y obtuvimos 26 porciones. Ahora cortaremos el círculo interior, el cual quedó de 8 centímetros. Por lo tanto, dejamos porciones de 6 por 4 y con ello obtuvimos 4 porciones. En resumen, obtuvimos un total de 30 porciones. Es importante señalar que si el resultado de la división contiene números decimales, consideraremos sólo el número entero, tal como lo muestra el ejemplo. Ahora calcularemos la cantidad de porciones en los moldes cuadrados. Este cálculo es muy sencillo. Tomamos un lado y lo dividimos por el ancho y luego el otro lo dividimos por el largo. En este caso, si bien se trata de una figura cuadrada, también podríamos realizar cortes rectangulares. Sin embargo, yo sugiero cortar porciones cuadradas para aprovechar de mejor manera los cortes. Veamos cómo se aplica esto en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un molde cuadrado de 20 centímetros y queremos porciones de 5 por 5. Obtuvimos 16 porciones cuadradas, pero si hubiésemos querido porciones rectangulares, por ejemplo, de 2,5 por 5, el resultado hubiesen sido 32 porciones. Y en cuanto a la fórmula de moldes rectangulares, es idéntica a la de moldes cuadrados. Solo que aquí es recomendable cortar porciones rectangulares. En este ejemplo, tenemos un molde rectangular de 20 por 30 y queremos porciones de 5 por 6. Al reemplazar los valores en la fórmula, obtenemos 20 porciones. Y si hubiésemos cortado porciones cuadradas de 5 por 5, hubiésemos obtenido 24 porciones. Si se desea cortar otro tipo de molde, sugiero asimilarlo a un molde ya conocido, ya sea un círculo, un cuadrado o un rectángulo. En resumen, no existe una norma estricta para definir el tamaño de una porción de una torta, puesto que la definición del ancho, largo y alto queda siempre a criterio y gusto personal. Finalmente, para aquellas personas que deseen tener una referencia, les comparto estas tablas que construí bajo mi criterio. Si te gustó, te invito a darle un me gusta y a suscribirte a mi canal.